Este contador de bicicletas donado por la Embajada de Dinamarca e instalado en el barrio Perpetuo Socorro ha registrado en seis meses 126.762 viajes en cicla, patines o patinetas. Este es uno de los artefactos que están en la ciudad para visibilizar el uso de la bicicleta como medio de transporte, para ir al trabajo, para ir a estudiar o simplemente para movilizarse en la ciudad. Se estima que diariamente se realizan por esta cicloinfraestructura 724 viajes. Los usuarios destacan la ubicación del contador que estimula el uso de la bicicleta en la ciudad. Me parece que este contador de ciclistas es una experiencia muy buena para la ciudad, ya que eso concientiza a la mayoría de los paisas o de los medellinenses a que utilicen este medio de transporte como una verdadera respuesta para la movilización en esta ciudad de Medellín. Estos contadores de bicicletas están ubicados también en ciudades como Berlín, Montreal, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo.